Ya tu chabelita No porque yo te iba a suelta, te iba a suelta, escúchame, yo iba a suelta esa era Ay, oh ¿Te atreves? Dale pa' allá manera Escúchame, atención a cámara, atención a cámara Que hincho la bala, la bala la hincho, eh Ellos están celosos, se llenaron cuando vieron el progreso En el cuello la cubana, los bolsillos par de pesos Antes estaba raneando, eso parte del proceso Pero de que si ultra me gastan bacanos los ingresos Todos los días tengo sesos, soy loco con los culones Últimamente solo gasto dinero en condones Los envidiosos que me chupen los cojones Yo estoy haciendo mi diligencia como se supone, me explico Yo no robo ni vendo perico Estoy haciendo rap desde los dos mil y pico Me fui con 20 euros a RD pa' donde químico Y cuando volví pa' España en par de meses ya era rico En la muñeca tengo un reloj suizo Y en el cuello una cadenota de oro macizo Yo no me lleno con las cosas materiales Pero a estos raperitos bolteros hay que frontearles Tú no ves que están bacanos Todos los míos personales alineados desde la gorra a los pedales Antes compraba en los mercadillos nada de centros comerciales Y ahora todos los flows que me pongo son originales Les va a dar un ataque al corazón Me vieron número uno y no aguantaron la presión Ellos hablan muy bonito, tienen mucha adición Pero yo tengo la jerga y los códigos del callejón Mi locón La gente fuerte me patrocina Ya pasaron esos tiempos de perder tiempo en la esquina Ahora tengo cuatro discos de oro en la vitrina Y una gira pendiente por América Latina Algunos me discriminan pero yo no les di mente No quieren aceptar que sea el mejor raper actualmente Ellos son duros pero en España solamente Y yo represento el rap de España en otro continente Me tienen demas porque es un artista independiente Y sin apoyo de disquera estoy sonando mundialmente Yo sé que esa gente son unos envidiosos Y como me están viendo progresar están celosos Yo me la gozo porque ellos no son de nada Nada más sirven pa' hablar mierda los directos de Instagram Dicen que no tengo flow, que siempre rapeo igual Y al final todos estos raperitos son mi fan Ay, y no sé cuál es el number one Pero sé que todos quieren ser del clan Y no, 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 no podrán Porque se creen superman Y bueno, llégale nosotros si somos reales Tú sabes que todos los flows son originales Así lo hacemos, los versos son letales De este lado solo hacemos coro con los reales Tú lo sabes, llégale con el hace con el pana Y la sicaria que parece colombiana Ya tú chabelita, así es como lo hacemos directo El gincho desde Orcasita La gente fuerte sin musculatura Con el pana, el negro poligoma Y el catracho de Honduras Tú lo sabes, el gincho con las nueve en la cintura Buscando una sicariona que esté muy dura Hace vamos por Barcelona con la montura A comer unas empanadas en la fritura Tú lo sabes, llégale, llégale